El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Lucas. Todo el pasaje está motivado por una pregunta. Tanto habla Jesucristo sobre el final de los tiempos, que alguien se atreve a preguntarle, ¿serán muchos los que se salven? ¿Serán pocos los que se salven? ¿Serán? Como comentaba en otra oportunidad, yo creo que aquel hombre estaba buscando una estadística, algo así como, mira, se van a salvar entre el 30 y el 35 por ciento. Pero Cristo no le da una estadística, Cristo le da una consigna, una consigna de vida, una consigna que se resume en una palabra, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Tal vez lo más interesante y lo primero que uno puede aplicar de este pasaje es darse cuenta cuántos engaños puede tener uno como cristiano. Es decir, uno puede creer que uno es mucho mejor cristiano de lo que en realidad es. Y uno se puede equivocar por una razón muy sencilla. Porque uno dice, yo estaba ahí cuando él habló, yo he comido y bebido con él, quiere decir que soy de los suyos. Un oyente, uno que ha comido un comensal, yo soy de los suyos. Yo he estado con él, luego yo soy de los suyos. Cristo ve las cosas distintas. Tú dices, yo he estado con él, yo soy de los suyos. Y Cristo responde, lo que tú has sido se llama discípulo pasivo. Tú has sido un discípulo pasivo. Tú recibiste. La pregunta es, ¿y qué diste? Recibiste, sí. ¿Y de lo que había que dar, qué? Ese es el punto. O sea, en el fondo la pregunta es por los frutos. Y como el mismo Cristo nos recomienda que entremos por la puerta estrecha, más preciso, que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, cabe pensar que la diferencia entre ser un discípulo pasivo y ser un verdadero discípulo, es la misma diferencia que hay entre simplemente recibir el mensaje y dar fruto. Y dar fruto. Es decir, que el camino de dar fruto es el camino de la puerta angosta. Y que en el momento en el que buscamos realmente dar fruto, ahí es cuando descubrimos lo mediocres que somos. Ahí es cuando descubrimos cuánto nos falta. ¿Y hay alguna manera sencilla de descubrir si estoy o no estoy dando fruto? Por supuesto que sí. Por lo menos en los evangelios hay una gran consigna, a veces llamada la gran comisión. Y esa gran consigna o comisión es, hagan que los demás sean discípulos míos. Entonces el fruto que Cristo quiere es discípulos que reciban su enseñanza. El discípulo pasivo, el oyente pasivo solamente recibe, pero no conquista otros corazones, no atrae otras historias, otras vidas. Dar fruto es traer otros. Dar fruto es no quedarme con lo que he recibido. Pero en el momento en el que empiezo a buscar otros discípulos, en ese momento descubro lo mediocre que soy, lo perezoso que soy, lo mercenario que soy, lo interesado que soy, lo incapaz que soy. O sea, descubro mi realidad. Resumen. Para entrar en el reino de los cielos, para entrar de verdad en el reino de Dios, no basta con ser discípulo pasivo, hay que dar fruto. Y el fruto son nuevos discípulos para Jesús. Y en la búsqueda de ese fruto, es donde uno se da cuenta lo corto, lo mediocre, lo pecador que es. Y por eso, el esfuerzo, y por eso, el tener que buscar cómo puedo yo entrar por la puerta estrecha. pero es que sin eso, vivimos engañados y creemos que somos cristianos sin serlo. Nos ayude el Señor, despierte nuestras conciencias y ánimo a ponerse en camino porque la tarea es larga, es bella pero es larga. Amén.